Mira, ahora te quiero confesar una cosa Un trauma que tengo pequeño Yo creo que tengo poco ¿Es una sección? ¿Confesiones? No, no, no Tengo poco cuello Y eso a mí... Pues no es algo que solo creas tú Ya, ya No me ayuda, eh No me ayuda Te estoy hablando de un pequeño trauma Y vaya terapeuta, ¿sabes? Pero, a ver ¿Cuándo hemos venido a hacer terapia? Llevas 20 años, bueno, 20 no 10 cachondeándote en mi nariz Es verdad, es verdad, tío Sin preocuparte si yo luego voy a casa Y lloro por la noche, eh Y ahora como tiene el cuello corto Cuidado, no me ofendas Porque soy sensible La sección se llama Traumas Traumas O Gente sin cuello A mí me gustaba Gente sin cuello Bueno, pues Gente sin cuello Si me quieres entrevistar, por favor En la cadena SER Gente sin cuello Buenas tardes, bienvenidos a... Oye, perdona Sí La chica que no había escuchado programas Está permitido toser fuerte Ya, no, no, no Cálvate Bienvenidos a Gente sin cuello Hoy tenemos uno de los máximos exponentes En lo que se llama... Cabeza extrema Gente que no... Gente que gira la cabeza Pues casi de milagro O sea que si le vienes por detrás Pues se te gira como los gigantes de las fiestas patronales Prácticamente Una persona que para ponerse... Que para ponerse un collar hay que decidir con tiza dónde lo pones, ¿sabes? Tenemos a André Buenafuente ¿Cómo estás? No, no te gires, no te gires No te pasa que me mires Lo soy bastante bien Lo soy bastante bien Tengo la glotis muy para abajo No me ha ayudado su introducción Bueno Yo vengo aquí a intentar No era la intención No era la intención Ah, bueno Hay un programa que es para humillar, ¿no? No, no, para describir la realidad Somos periodistas Ya La noticia está en la cadena SER Ah, claro, claro La noticia está ahora ahí Sí, pues nada Debajo de la barbilla esa Pues sí La verdad es que tengo poco cuello Y eso tampoco pasaría nada, ¿no? Lo que me cabría es que es ancho El poco que tengo es ancho Pero estaríamos hablando entonces Que a lo mejor el problema no es que tengas poco Sino que tengas mucho Que hay mucho cuello Como una secuella, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí Secuella, ya viene de ahí No de cuello, ¿no? Secuella Secuello Sí, la verdad es que sí Podríamos cortarle y contar los aros Sí, sí, sí Estoy contada los aros Sabía la edad que tengo, ¿no? Pero, claro La verdad es que estoy mal Estoy jodido Yo me pongo un jersey de cuello de cisne Y parece que lleve collarín No me luce Es cuello de bisonte En cuello de cisne no tiene nada No me luce Es verdad, no te he visto nunca con cuello de... Pues ni me verás en la vida Yo siempre que puedo cuello de pico Buscando un poquito de fuga Para abajo Una entrega para abajo Que disimule el gran volumen Que trabajo, ¿sabes? Yo no tengo angina Yo tengo ahí como dos pulmones ¿Sabes? Bueno, a mí me las estirparon ¿Ah, sí? Sí, hombre ¿No te lo he contado nunca? No Pues me las estirparon Ya te lo he contado Ya, vale, vale Porque cuando yo era joven Cuando yo era niño Sí Estaba como muy de moda Estirpar las anginas Es verdad, es verdad Enseguida ¿Alguien debe tener una colección de amígdalas? Bueno, no es estirpar las anginas Es estirpar las amígdalas Amígdalas, sí ¿No? ¿Anginas es...? ¿Hay algo médico aquí? Sí, amígdalas ¿Qué es? ¿Anginas es la enfermedad? La anginas es la enfermedad Sí Vale, vale Gracias Oye, pues molaría también Que te estirparan una enfermedad ¿No? Sí, sí, sí Prácticamente El otro día ¿Ya se ha acabado mi sección de cuello? Yo por mí sí Vale, vale Si quieres añadir algo más Bueno, sí Pues que a pesar de todo el dolor Que arrastro y el trauma Pues también tengo ídolos Mi ídolo es Fernando Alonso Estaba planeando encima de la sección Y pensaba a ver si alguien lo baja Ya Pero claro, no me sirve Porque él tiene un cuello así ejercitado A base del trabajo que ha hecho Con el coche Que se ve que tiene una presión ahí De muchas atmósferas en las curvas Y yo por eso no hago Fórmula 1 Pero te da la... No es que no quepo en el coche No quepo Si me pone de la anchura de los hombros La imagen que das Contrariamente al dolor O sea, sin tener en cuenta el dolor que te produce Es de un tío fuerte De un cuello gordo Ah, sí, sí Fuerza si tengo Parece que seas fuerte Fuerza si tengo Cuando en realidad lo único que es Es grasa, ¿no? No, no, no No sé qué hay ahí, cartílago ¿Qué debe haber? Hay cartones, ¿no? Sí, sí, no, sí Claro, barro lleno Paja Es paja Mucha paja No sé precipito este tema Que fuerte sigue siendo O sea, yo puedo acoger el cuello ahora mismo Y solo con la presión del pulgar Y solo con la presión del pulgar Hundirle la nuez Y no habría dolor Moriría en un momento O sea que no confundamos ¿Sabes? Estoy traumado Pero al mismo tiempo Toda esa trauma es rabia Bueno, bueno Pues... Con la leche ¿Sabes? Me alegro de conocerte Venga, por nada Y despedimos aquí el programa Gente sin cuello Volvemos la semana que viene Con una nueva edición De Gente con uñas de los pies Desproporcionadamente grandes Hasta la semana que viene Gracias Venga, por nada